Tiny Tim se volvió popular en TikTok por ser tenebroso, pero ¿sabías que su vida no fue nada como dicen en las redes? Déjame que te cuente la historia. En TikTok y en otras redes, la gente usa una de sus canciones para ambientar videos de terror, ya que dicen que era diabólico y que le vendió el alma al diablo para tener esa extraña voz. Pero eso no es más que una mentira. Herbert Clowry, o más conocido como Tiny Tim, nació el 12 de abril de 1932 en Nueva York. Su padre, un trabajador textil y sacerdote católico, le regaló un fonógrafo cuando cumplió 5 años, y Herbert se sentaba a escuchar música por horas. Se metió tanto en el tema, que a los 6 años aprendió a tocar la guitarra y pasaba horas copiando partituras de los libros musicales de una biblioteca. Con el tiempo aprendió a tocar el violín, la mandolina y el ukelele, aprendiendo todo con lectura y con práctica. Su principal inspiración fue el cantante Rudy Bali, que cantaba con la técnica del falseto para alcanzar las notas más altas. Herbert dejó la escuela para meterse de lleno en su carrera como cantante, haciendo música con su ukelele porque era más fácil de llevar de un lado a otro que una guitarra. Para destacarse, Tim se vistió de forma estrafalaria y se pintó la cara, pero lo único que logró con eso fue el rechazo de los castings y las ganas de su madre de enviarlo a un psiquiatra. Aún así, no se rindió.